¿Qué es la defensa lineal de este orden de derechos que tenemos? Creo que es complejo y difícil hacer una defensa lineal de este orden de derechos que tenemos sin hacer un análisis de cuáles fueron las bases y los orígenes de la modernidad misma porque la modernidad en parte nace como un proyecto político que está orientado a superar viejas formas de dominación que estaban sustentadas en un régimen de verdad teocrático, dogmático y en un orden de dominación inscripto en los cuerpos en base a una dominación biológica es decir, que suponía que el poder estaba centrado en cuerpos de varones cuyo poder procedía de un orden natural divino y que se transmitía hereditariamente digamos, la modernidad nace como un proyecto que lucha contra ese régimen naturalizado de dominación teocrático-biológico tratando de superar el absolutismo y la arbitrariedad de ese poder intentando, una fracción, la fracción hegemónica intenta sustituir ese orden por otro orden basado en las capacidades diferenciales de los individuos y ahí tenemos un problema o un conjunto de problemas asociados a cómo la modernidad piensa las capacidades y cómo piensa los individuos en primer lugar porque eso supuso una naturalización y una reconfiguración de la dominación patriarcal tradicional porque en el orden feudal el varón era el que ejercía el monopolio sobre los dos principales lugares de poder el poder del Estado absoluto que estaba fundado en la guerra y la cuestión de la política y la guerra era una cuestión de varones y la cuestión de ese régimen de verdad digamos, definido en clave religiosa teocrática donde también era el varón el que tiene ese control monopólico de lo religioso y de ese vínculo con lo divino y de representación de lo divino en la tierra entonces, por un lado eso, ese individuo se piensa como un individuo varón pero no solamente eso, sino que también ese individuo se piensa como un individuo blanco y propietario con lo cual, la amplia mayoría de los pueblos y culturas que no vivían en esa península occidental del continente euroasiático eso que hoy llamamos Europa quedaban excluidos de la humanidad de la condición de lo humano y también, todos aquellos pueblos y culturas incluso adentro de eso que llamamos Europa que no concebían que el hombre tenía una relación de dominación y de propiedad individual sobre la tierra también quedaban excluidos de lo humano entonces, esa definición de lo humano como un individuo masculino, blanco y propietario dejó afuera de la humanidad a la amplísima mayoría de los pueblos y culturas de la especie humana tal es así que cuando con la revolución francesa se hace la declaración universal de los derechos del hombre y eran así, del hombre estábamos viviendo una época en la que el mundo estaba viviendo una guerra impresionante contra los cuerpos y los saberes de las mujeres principalmente perseguidas como brujas por la Inquisición usando el terror y la tortura como medio de disciplinamiento de esos cuerpos que no se amoldaban a ese nuevo régimen de poder y de saber que estaba emergiendo una guerra contra las mujeres pero que también se conjuga con un fenomenal proceso de esclavización de amplios pueblos y culturas no solamente en África que fue el territorio por excelencia de la esclavización sino también en América y en Asia estamos viviendo un momento donde se declaran los derechos universales del hombre en pleno apogeo del tráfico comercial de cuerpos humanos esclavizados y en tercer lugar también una guerra de conquista contra la tierra la tierra que era concebida como un ser sagrado en el sentido de que las capacidades de entendimiento y de conocimiento de lo humano tienen límites para comprender la complejidad de la tierra entendida como un ser viviente que merecía respeto porque de ella procedía la vida esa noción, esa cosmovisión de la tierra como madre como una entidad superior que nos transmite la vida fue gravosamente dejada de lado como un pensamiento primitivo como un pensamiento salvaje que fue perseguido y se instaura en nombre de la ciencia una nueva idea de la tierra pensada como objeto como medio como puro recurso el ser humano se piensa por afuera y por encima de la tierra y entabla una relación de apropiación y de explotación con la madre tierra pero hay dos problemas adicionales a esto como si estos problemas no fueran pocos hay dos problemas más que tienen que ver justamente con la idea de razón que se instaura y ese régimen de verdad en nombre de esa razón porque la modernidad inscribe una idea de razón completamente escindida de las emociones y de los sentimientos la razón no solamente no tiene que ver con lo que sentimos sino que es absolutamente lo contrario y lo opuesto a las emociones y los sentimientos de manera tal que las personas que se dejan llevar por sus emociones y sus sentimientos son así concebidas dentro de este nuevo patrón como seres irracionales o primitivos o bárbaros alguien que se deja llevar por la razón es alguien que tiene el control y la dominación sobre sus emociones y sus sentimientos y por otro lado la idea de fondo que es la idea de individuo porque la idea de individuo con la que nace la modernidad nos piensa como sujetos que nacemos con prescindencia del otro y de los otros de las otras piensa que somos seres autónomos que podemos desenvolver nuestra propia vida y que solo por nuestros intereses o por nuestras conveniencias creamos la sociedad a través de pactos o contratos la sociedad es como que simplemente un vínculo instrumental al servicio de la realización de los intereses de estos individuos esto nos implica un montón de problemas pero el problema de fondo es que la modernidad tiene una profunda ceguera epistémica para entender lo que es el proceso de vida porque la vida no es un proceso o un fenómeno o un atributo o una propiedad del individuo sino que la vida es un proceso emergente de las interrelaciones y las interconexiones entre muchos seres la vida emerge como producto de un tejido material y espiritual de flujos de sentido de sentido que se van construyendo en la diversidad de las formas de vida la vida requiere necesariamente de la comunidad es una producción comunitaria sin la comunidad no hay vida y eso es esa verdad fundamental que es precientífica en el sentido de que los pueblos premodernos ya conocían y tenían en claro esta forma de concepción de la vida esta idea fue completamente descalificada e ignorada por ese nuevo régimen de poder y de saber entonces lo que tenemos con la irrupción de la modernidad es que en lugar de superar un orden fundado en la violencia en la guerra en el absolutismo y en el dogmatismo lo que hizo fue naturalizar e institucionalizar un orden de violencia un orden donde la condición masculina como un sujeto conquistador de los otros de la otra y de la tierra aparece como el prototipo por excelencia del sujeto moderno y ese hábitus de conquista es lo que va configurando los distintos órdenes institucionales tanto el mundo del estado como el mundo de una nueva economía que es una necro economía porque está basada en relaciones de exterminio de lo otro que tiene que ver con la irrupción del capitalismo la institucionalización de la violencia tiene que ver entonces con la reconfiguración del patriarcado y tiene que ver con la irrupción de un estado colonial patriarcal que aparece como el anverso necesario de un mercado mundial orientado a la acumulación de valores abstractos o sea el surgimiento de la economía capitalista está ligado a eso entonces el mundo de derecho que nosotros conocemos emergente de la modernidad nace ya como producto de la institucionalización de estas violencias originarias la conquista y la colonización de América son el paso fundamental indispensable a partir del cual se fue constituyendo progresivamente el estado la economía capitalista y la mundialización de la guerra de conquista como un patrón de relacionamiento con la tierra y entre los seres humanos por supuesto no podemos decir no es cierto que todo el orden jurídico occidental moderno responda automática y unilateralmente a este a esta matriz a esta matriz de violencia sobre esa matriz de violencia que no la podemos ignorar los pueblos fueron ejerciendo múltiples prácticas y procesos de resistencia que fueron reescribiendo en nuevos órdenes jurídicos normativos pequeñas o grandes conquistas y luchas entonces el proceso de democratización que se da adentro de la modernidad es precisamente un proceso de lucha contra la institucionalidad originaria que busca torcer y transformar un orden de violencia donde el régimen patriarcal colonial y capitalista son los principales impedimentos para la creación de una sociedad libre de dominaciones arbitrarias y libre de desigualdades también arbitrarias la institucionalidad del derecho desde el siglo XVII en adelante tiene como protagonistas entonces a todos aquellos sujetos colectivos que fueron negados en su origen como partes de la condición humana las mujeres los pueblos no occidentales no blancos los pueblos y las personas no propietarias es decir las mujeres los pueblos originarios las culturas campesinas la condición de los sujetos trabajadores en tanto expropiados de sus medios de producción de la vida es decir los trabajadores van a emprender una larga historia de lucha y de resistencia que va a escribir una nueva juridicidad la juridicidad que no es lineal tampoco pero de lo que hoy conocemos como los derechos económicos los derechos sociales incluso los derechos de las mujeres y los derechos de la naturaleza entonces hoy la novedad es que desde la década del 70 en adelante este orden jurídico basado en ese individuo conquistador y que piensa el éxito como una relación de conquista de explotación y de dominación ha entrado en una profunda descomposición los límites de la institucionalidad emergente originariamente de la conquista y de la guerra que fueron de alguna manera transformados por las luchas de resistencia del movimiento feminista de los pueblos originarios de los pueblos afrodescendientes de los trabajadores y las trabajadoras sometidos al régimen salarial ese orden jurídico es lo que está en un profundo estado de descomposición porque hoy el capital necesita ultrapasar esa institucionalidad desbordarla violentarla para asegurar la dinámica de acumulación en un contexto donde el principal dato histórico que nos marca en el momento presente es el agotamiento del mundo el agotamiento de las energías vitales ese agotamiento del mundo tiene que ver precisamente como la consecuencia de ese acumulado de guerras contra los cuerpos y contra los territorios que se inició hace poco más de 500 años entonces asistimos a un momento de agotamiento de las energías vitales primarias de los territorios y a un agotamiento de las energías vitales sociales que tienen que ver con la energía creativa que nace de los cuerpos en su condición de trabajadores y de trabajadores entonces hay unas distintas formas de guerra y de violencia que necesitan generar nuevas formas de explotación explotación decimos no convencional o super explotación para traer esa categoría que Rui Mauro Marini el gran pensador brasileño en los 70 marcaba como una característica de las economías coloniales o sea condiciones de super explotación porque las condiciones de explotación convencional ya no alcanzan ¿verdad? entonces estamos realmente en un momento difícil porque el desafío por un lado es sostener mínimamente esta institucionalidad precaria y los derechos que precariamente se ganaron en esta larga historia de reexistencia de los pueblos negados en su condición de humanidad pero por otro lado necesitamos trascender esa institucionalidad necesitamos crear un orden jurídico político económico que vaya en armonía con los flujos de la madre tierra y con los procesos de reproducción social de la vida eso necesariamente requiere trascender la normatividad del estado colonial patriarcal capitalista necesita trascender la institucionalidad de un mercado estructurado sobre la apropiación privada de los medios de producción necesita trascender un orden donde la única forma de la masculinidad tiene que ver con el ejercicio de la violencia como modo de afirmación de esa masculinidad y entonces esa es la gran dificultad los desafíos son sumamente complejos porque por un lado necesitamos que nuestras fuerzas de resistencia por un lado defiendan una institucionalidad precaria lograda y los derechos conquistados y logrados a través de esta historia de luchas pero por otro lado eso que es necesario es insuficiente necesitamos por otro lado también trascender esa institucionalidad no podemos prescindir del estado pero el estado también forma parte de este régimen de dominación el estado tiene una matriz insoslayablemente colonial patriarcal y capitalista entonces mientras nos sirva no podemos prescindir de él porque es en última instancia lo que evita la generalización de la guerra y es digamos ese hilo precario que tenemos para defender un orden jurídico normativo que en alguna medida también ha grabado esas conquistas de la lucha de los pueblos pero por otro lado si necesitamos necesariamente trascender y crear otro orden a pesar de toda la complejidad creo que hay mucha creatividad en esta crisis civilizatoria que nos está atravesando porque los pueblos los cuerpos las culturas que se han mantenido en los márgenes de este orden de dominación y que por esa misma condición de estar en los márgenes de ese orden siguen teniendo una especial sensibilidad política respecto a los procesos de la vida son los que sienten en qué medida está la vida amenazada y entonces sus luchas de reexistencia son luchas que empiezan a trabarse sobre el objetivo principal no de tomar el poder del Estado no de disputar las cuotas de poder de una institucionalidad que ha nacido ya torcida sino por recrear los tejidos de producción comunitaria de la vida que necesariamente insoslayablemente todavía siguen existiendo en esos ámbitos comunitarios y territoriales donde el capital no ha logrado imponer su hegemonía entonces en esos territorios en esos cuerpos desde los movimientos feministas desde los movimientos de la agroecología los movimientos ecologistas los pueblos que están por la defensa de sus propios valores y de sus identidades culturales de sus propias formas de concebir y entender el territorio como medio de producción de la vida los trabajadores que se resisten a el régimen salarial y que empiezan a luchar no ya tanto por el aumento de salarios sino por la reapropiación del trabajo libre como un bien fundamental para la condición humana desde esos lugares se están construyendo otras alternativas civilizatorias que hacen pie por un lado sí en la defensa de esta precariedad institucional que todavía defiende ciertos derechos pero que tiene otro pie mirando hacia el futuro hacia un cambio civilizatorio que implica recrear la comunidad democratizar los medios de producción de la vida y crear un orden donde la condición humana sea distribuida igualitariamente conjugado con la diversidad de la forma de vida dramático el escenario en el que vivimos pero también paradójicamente eso nos da cuenta de la envergadura de los cambios sí quiero marcar el hecho de que al haber sido la violencia y la guerra de conquista el medio de producción fundamental de este orden social eso ha tenido brutales consecuencias ha cambiado la faz de la tierra a una escala geológica por eso hoy hablamos de antropoceno o de capitaloceno es decir esta forma de relacionarnos con la madre tierra en términos de objetualización mercantilización militarización y explotación mercantil ha alterado los equilibrios atmosféricos ha alterado los flujos de nutrientes y ha hecho que cada vez más la tierra se vean dificultades para seguir asegurando la reproducción de la vida al menos de la especie humana entonces eso es lo que llamamos el antropoceno o el capitaloceno como este modo o este régimen de poder ha basado en la depredación ha impreso una huella muy gravosa sobre la tierra degradando sus capacidades y potencialidades de reproducción ampliada de la vida pero por otro lado esa violencia que se ha ejercido sobre la tierra no es inocua para la propia condición humana semejantes niveles de violencia ha generado un proceso de deshumanización es decir lo que llamamos por antropoceno o capitaloceno tiene que ver entonces no solo con la crisis de la tierra la crisis climática la crisis energética sino también con la crisis de la humanidad de lo humano porque nos hemos convertido en una especie peligrosamente insensible a los procesos de la vida donde en pos de crear un orden basado exclusivamente en la lógica de la mercantilización de la acumulación hemos perdido capacidad de ver hasta que forma esa economía amenaza nuestra propia forma de vida ¿verdad? entonces un poco decir eso y creo que justamente las culturas que están en los márgenes de este régimen de dominación son la principal semilla de esperanza que tenemos para esta transformación ¿cuál es la historia de la historia? bueno principalmente me parece que tiene que ver con estas cosas que decíamos de deconstruir la ficción del individuo de descolonizarnos de ese gravoso invento de la modernidad el individuo no es un ser viviente autónomo la vida es interdependencia y es ecodependencia la vida es una producción comunitaria los tejidos comunitarios son imprescindibles para la reproducción de la vida entonces desde distintos lugares desde distintas luchas de reexistencia se ve la prioritaria necesidad de sostener defender recrear y ampliar esos vínculos comunitarios que están asociados a la producción social de la vida no cualquier comunidad porque la comunidad no es el totalitarismo del colectivo sobre los individuos es una ética de la reciprocidad de la mutualidad y de la interdependencia que nacen de la profunda conciencia de que la vida no es un atributo de un ser sino de las relaciones vitales que se tejen entre seres humanos y no humanos hasta que punto nuestra vida depende de los seres no humanos que nos rodean eso es un aprendizaje fundamental que tenemos que tener para hacer esos cambios civilizatorios el día de antes de ayer cuando estábamos ahí en esta comunidad de pescadores de Engabao justamente amenazadas por el capital inmobiliario por el capital turístico y eso se veía el trabajo colectivo como el epicentro de esa comunidad cuando les preguntábamos a los pescadores cómo y cuándo ellos sabían que tenían que tirar sus redes decían bueno miramos a los pelícanos cuando los pelícanos las gaviotas se tiran al mar ellos nos están diciendo que ahí hay peces entonces ahí tiramos las redes entonces esa profunda sabiduría de una comunidad que no ha desaprendido el lenguaje de la madre tierra que sabe leer interpretar hablar y relacionarse con los seres no humanos también de los que depende nuestra vida el pescado como fuente nutricia y alimento principal de esa comunidad pero también los otros seres de los que hacen parte esa vida entonces me parece que uno de los principales desafíos pasa por descolonizarnos de esa idea de individuo de esa idea de individuo que es el individuo no un individuo lamentablemente inocuo o inocente sino que es un individuo pensado como un individuo conquistador que se afirma sobre la apropiación violenta de los cuerpos de las mujeres de los cuerpos de los otros de la apropiación de la tierra desaprender eso y empezar a sentir como los flujos de la vida dependen de establecer relaciones de igualdad de mutualidad de reciprocidad y de solidaridad con nuestros congéneres pero también con todas las otras especies es lo fundamental para poder hacer de la madre tierra esto ese pequeño jardín que flota en el universo como medio de vida rápidamente tiene que ver con esta idea que habíamos hablado de hace un rato de super explotación o de de globalización de la de la super explotación la matriz extractivista no es algo nuevo es una condición de posibilidad de la mundialización del capital sin extractivismo no hay capitalismo y entonces el extractivismo tiene que ver con un patrón de poder que hace de territorios y de cuerpos subalternizados el medio principal de abastecimiento de de las energías vitales para la acumulación de capital entonces desde la conquista de América hasta esta parte ha habido una relación extractivista que ha tenido un centro de acumulación y de producción de esa violencia extractivista y distintas periferias o las economías coloniales que han funcionado como un territorio de sacrificio una economía de guerra donde la devastación ha sido la norma para asegurar la acumulación a escala mundial esto que ha tenido distintas etapas desde Colón hasta esta parte que ha tenido distintos productos distintas mercancías distintos ciclos distintas tecnologías ha llegado en los 70 en los años 70 del siglo 20 a una situación extrema con la noción y la conciencia de los límites del crecimiento los años 70 marcan precisamente el agotamiento de las formas convencionales de la explotación hay una crisis energética pero también crisis de minerales crisis de la agricultura crisis de las formas convencionales de explotación del trabajo y entonces todo lo que asociamos con las reformas neoliberales tienen que ver con una nueva avanzada de violencia mercantilizadora sobre el mundo de la vida hay nuevas tecnologías políticas materiales y simbólicas que desplegaron una nueva capacidad de super explotación de los territorios y de los cuerpos eso es la nueva fase que nosotros estamos viviendo y asistiendo con esto que llamamos el neo extractivismo ¿verdad? empieza en los 70 con las dictaduras militares el terrorismo ¿no? un régimen de guerra que empieza con la represión del mayo del 68 a nivel mundial con dictaduras militares o formas cuasi dictatoriales que se expanden por América Latina por África por Asia y que inician una dinámica de privatización de desnacionalización y de hiper concentración de los medios de producción de la vida acaparamiento de tierra de agua de energía de biodiversidad y también hiper precarización y nuevas formas de explotación de la fuerza de trabajo eso es el neoliberalismo y eso tiene que ver con esas nuevas formas de extractivismo en América Latina ha generado una reconfiguración de las economías coloniales tenemos zonas de explotación de una de una economía de exportación explotación y exportación de commodities en forma de materias primas que tienen que ver con el agronegocio la soya la caña de azúcar la palma africana el biodiesel también los monocultivos forestales la explotación y la exportación de pasta de celulosa de energía en diferentes formas gas petróleo carbón pero también de muchos minerales todo eso no es cierto ha reconvertido la geografía territorial de América Latina y también tenemos otras zonas que es de zonas factorías o zonas de colonia en forma de maquila donde la super explotación de la fuerza de trabajo como insumo productivo barato y desechable sobre todo estamos hablando de la maquila en sus formas más extremas que podemos ver en Mesoamérica y en algunos enclaves de economía franca y todo eso en Sudamérica eso también ha implicado una dinámica de super explotación de los cuerpos en la forma más primaria de explotación de la fuerza de trabajo eso es lo que caracteriza hoy la nueva fase del extractivismo las viejas formas convencionales de explotación no son suficientes entonces pasamos a una nueva escala en el caso de la minería esto es emblemático las viejas formas tenían que ver con la minería de socavón donde la ley de mineral todavía hacía posible una explotación mano de obra intensiva donde se sacaban pedazos de minerales de los socavones eso ya no es rentable porque la ley de mineral ha caído y entonces la nueva escala es la explotación no convencional a través de la minería a cielo abierto que requiere la explotación de enormes cantidades de montaña para extraer 0,3 gramos en muchos casos de minerales de oro y eso requiere muchísima energía muchísimo gasto de combustible de energía eléctrica muchísimo gasto de agua estamos hablando de que para una tonelada de minerales se requieren a veces mil toneladas o metros cúbicos de agua en los casos mínimos y enormes cantidades de energía porque ese mineral precisa ser limpiado lo mismo con el petróleo lo mismo con el petróleo o con los bienes energéticos con la expansión de la frontera del fracking de la exploración y la explotación offshore o incluso la explotación y explotación en zonas de altísima biodiversidad como acá en Ecuador las zonas del Yasuní o distintas regiones amazónicas donde la riqueza de la biodiversidad pero también la fragilidad hacen incompatible estas formas de explotación entonces hay una nueva frontera extractivista que tiene que ver con estas tecnologías extremas extremas en el sentido que implican formas muy violentas de devastación y formas intensas de depredación y de destrucción de las capacidades de contención de la vida de los territorios extremas también porque implican un enorme gigantismo una gran una gran escala no estamos hablando de un salto de en cuanto de centenares y millones de toneladas que se precisan ser explotados ya sea en forma de como dijimos ¿no es cierto? tanto si hablamos de recursos forestales o de agrícolas o ganaderos la pequeña escala no va el mercado mundial necesita grandes volúmenes y entonces eso implica tecnologías extremas para depredar esos territorios a gran escala y también requiere infraestructuras también faraónicas ¿no? grandes corredores grandes hidrovías grandes fuentes de producción de energía algunas que se dicen limpias o renovables como las grandes hidroeléctricas ¿no es cierto? que simplemente son requerimientos para nutrir de energía a otros proyectos extractivos como la explotación minera o la explotación petrolera en otros casos ¿verdad? entonces el salto de escala hace que esta nueva fase del extractivismo sea muy violenta en el desplazamiento de poblaciones que viven de sus territorios ¿no? hay una fuerte violencia sobre los territorios pero también sobre las poblaciones que hacen de esos territorios su medio principal de vida aumentan por tanto los migrantes y las poblaciones que quedan desamparados sin el territorio como principal refugio ¿no? los desplazados por proyectos extractivos estamos hablando de millones de personas estamos hablando de millones de personas en toda América Latina y en Argentina también estamos hablando de experimentos a gran escala que involucran a millones de personas un caso emblemático es una actividad que muchas veces no se suele identificar a primera vista como una actividad extractivista como es el agronegocio nosotros en la Argentina tenemos muchos frentes de avanzada de ese extractivismo pero el principal es el agronegocio ¿no? que ocupa principalmente la explotación del monocultivo de la soja transgénica que viene asociado al paquete de un uso intensivo de agrotóxicos con el glifosato que es un herbicida de destrucción total como un insumo clave eso se ha expandido en las últimas décadas siendo que al principio de los 90 era de un millón tres millones de hectáreas ha llegado a ocupar 23 millones de hectáreas hoy actualmente la cantidad de herbicidas que se usan han pasado también de unos pocos millones a hoy 300 millones de litros de glifosato por cosecha que se están usando y que se están esparciendo a través de fumigaciones aéreas que se hacen sobre los cultivos pero también sobre las poblaciones que viven en esos territorios esto afecta a uno de los principales cuencas hídricas que tiene el país que es la cuenca del Paraná del Plata donde viven más de 12,5 millones de personas 12,5 millones de personas están siendo hoy fumigadas indiscriminadamente con glifosato entonces estamos viendo un modelo de negocio que hace caso omiso de las formas más elementales y los requerimientos más elementales de la vida de esto hablamos cuando hablamos concretamente de esta fase de explotación no convencional una fase donde la vida de cuerpos desechables no entra dentro del registro ni en la agenda política porque lo que importa es el aumento de las exportaciones el crecimiento del PBI incluso se dice que la condición necesaria para que el Estado tenga recursos para generar políticas sociales pero ¿de qué nos sirve la redistribución de bonos o de planes sociales cuando esas poblaciones supuestamente beneficiarias de estos bonos están siendo matadas directamente o de a poco o aceleradamente a través del envenenamiento de los territorios es una pregunta que tenemos que hacernos ¿Qué es lo que se llama el principal tiene que ver con una acción de recreación de la comunidad en varios lugares han surgido asambleas de vecinos de pequeñas ciudades o también de grandes ciudades de barrios de grandes ciudades o también de comunidades campesinas de pueblos originarios organizaciones de mujeres que al verse amenazadas o afectadas por alguno de estos proyectos extractivos empiezan a informarse empiezan a reunirse y empiezan a desarrollar acciones colectivas primero defensivas para tratar de detener de parar esto pero después también transformativas para tratar de revalorizar lo que en sus comunidades ya había de economías vinculadas a la producción de la vida y tratar de generar cambios a gran escala para modificar los patrones de devastación los patrones de consumo hegemónicos de producción hegemónica etcétera entonces es que desde el año 2006 en adelante por ejemplo se ha creado la UAC la unión que al principio se llamaba unión de asambleas ciudadanas que congregaba a una gran cantidad de asambleas de pueblos fumigados que luchaban contra las fumigaciones del agronegocio de comunidades que luchaban contra la instalación de grandes plantaciones de pasta de celulosa o con pueblos como en el caso de donde yo vengo que luchaban contra megaproyectos de minería a gran escala después se fueron sumando poblaciones o asambleas que luchaban contra la expansión del fracking etcétera y la UAC ha funcionado como eso como una asamblea de asambleas que ha compartido y ha llevado a cabo toda una diversidad de acciones muy ricas muy creativas muy diversas en distintos campos para luchar contra este modo de vida ya en general que atenta contra la vida se han desplegado campañas de información de concientización que han involucrado charlas en las escuelas cortes de ruta campañas de información a los vecinos pero también mucha producción artística a través de documentales de cortos televisivos a través de campañas radiales a través de expresiones artísticas como canciones obras de teatro obras de títere que lo que han buscado es mostrar la irracionalidad de un patrón de vida que se nos impone en nombre de la racionalidad ya no es solo luchar contra un proyecto o contra una empresa no es solamente la Barrick Gold o Glencore o Strata o las grandes mineras o las grandes petroleras o Monsanto o Bayer o Cargill sino que se trata de mostrar que todo este sistema que está sostenido por estas transnacionales y que muchas veces usufructúan de los poderes del Estado para viabilizar sus negocios es todo esto lo que no va y lo que es preciso cambiar por eso también se han desplegado muchas luchas jurídicas en términos de leyes de prohibición de la minería a cielo abierto en términos de leyes de protección de los bosques nativos de leyes de protección también de los glaciares que son las fuentes de todas las cuencas hídricas que tenemos en las zonas cordilleranas en términos de leyes que buscan contener prohibir limitar las aerofumigaciones son digamos un gran campo de batallas el campo jurídico no es como decimos lo principal sino que es lo necesario y de alguna manera esto se encaja con las cosas que decíamos al principio sobre este orden de derechos es decir necesitamos de alguna forma apoyarnos en la juridicidad existente para sostener un mínimo de protección y de limitación de la voracidad del capital pero el desafío principal pasa por recrear otras economías que estén vinculadas a la reproducción social de la vida al desarrollo de nuevos regímenes de trabajo que en lugar de pensar la tierra como un objeto de explotación lo piense como fuente de vida y eso también implica desarrollar alternativas de soberanía alimentaria de defensa de semillas criollas empresas concretas vinculadas a cuidar y cultivar los saberes que tienen que ver con el procesamiento de los alimentos ya sea la industria artesanal vitivinícola o de dulces o las cadenas locales de comercialización ¿verdad? todo eso que está vinculado con las semillas de una comunidad despatriarcalizada pero también descolonizada del mundo del capital todo eso todo eso es digamos lo que están haciendo con esas asambleas se trata de una lucha muy desigual muy asimétrica en términos de relaciones de poder donde muchas veces lo que podemos hacer desde las asambleas parece muy pequeño muy chiquito pero siempre decimos que las luchas de reexistencia son el útero donde van a germinar las nuevas semillas de una nueva humanidad de una nueva tierra y esas son las semillas de esperanza a las que tenemos que aferrarnos